La Universidad Pedagógica Nacional, la Educadora de Educadores, se une a la conmemoración del Día Internacional de las Personas en Discapacidad. Una conmemoración que el mundo entero celebra desde 1992, cuando la Asamblea General de las Naciones Unidas realizó la respectiva proclamación. Tenemos un compromiso muy importante con la educación inclusiva. Desde la década del 60 hemos venido trabajando en la formación de maestros en la licenciatura en la educación especial, para entender los problemas de las personas en situación de discapacidad, para poder incluirlas en la educación superior de calidad, para poder trabajar con ellas desde sus lenguajes, desde sus posibilidades, desde sus aportes. Tenemos la educación especial también de nuestro Instituto Pedagógico Nacional. Desde el 2003 hemos realizado en la universidad procesos de admisión para estudiantes sordos. En el 2018 afianzamos nuestro compromiso con la educación inclusiva, a través de un acuerdo que posibilita la admisión de personas en situación de discapacidad, pero también personas que han sufrido el conflicto, víctimas, excombatientes. Pensamos el tema de la discapacidad del campo de conocimiento de la educación especial, desde el reconocimiento de la diversidad, de los aportes de esas personas para la sociedad. En el periodo 2014-2020 hemos registrado aproximadamente 382 admisiones inclusivas que pasaron a más de mil admisiones inclusivas. En este periodo hemos tenido un resultado muy significativo, un aumento del 270 por ciento en la inclusión, es decir, la Universidad Pedagógica Nacional es un referente en materia de educación especial, en materia de inclusión, como fue reconocido en la noche de los mejores en el 2018 por parte del Ministerio de Educación Nacional, por ser una de las instituciones de educación superior que más ha trabajado por la inclusión. Continuaremos fortaleciendo esas posibilidades para poder construir una sociedad más justa que implica disminuir esas brechas de acceso de las personas en instituciones de discapacidad a la educación. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!